La maestría en Historia Conceptual brinda una formación para la investigación fundamentalmente. Significa una preparación para el doctorado. Trabaja sobre la subjetividad del investigador y le permite pensar los problemas de un modo tal en el cual las diferencias entre las disciplinas no desaparecen, pero se revelan como formaciones históricas también y por lo tanto esas fronteras pueden ser transitadas, me parece a mí, de una manera mucho más responsable y mucho más libre. Uno sabe que no está en una disciplina como quien está dentro de una caja, sino que está en una formación histórica y que por lo tanto empezó en algún momento, tiene sus supuestos y pueden ser renegociados. La maestría tiene una preocupación fundamental por el desarrollo de las tesis. Tenemos tres talleres de tesis conducidos por varios docentes, combinando sus perfiles disciplinarios y dedicamos una energía fuerte al desarrollo de los proyectos de investigación de cada uno, en una gran cercanía y con mucha dedicación a eso. El vínculo con los docentes es muy fluido, muy directo. Esto en sí es meritorio, pero se realza cuando uno conoce un poquito el terreno y sabe la calidad de los docentes con los cuales se está tratando, teniendo en cuenta que esos personajes, podríamos decir, que son los autores de los libros que leemos, después están corrigiendo nuestras monografías, discutiendo nuestras opiniones o enseñándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!